Prensa peruana quedó en shock tras triunfazo de Sporting Cristal ante Universitario, el clásico fue Celeste, periodistas dieron picante análisis y fueron tajantes en imperdible debate, así iniciamos con un nuevo video más de Gol Viral, arrancamos con toda la info deportiva del día de hoy, Universitario de Deportes se mantiene como líder de la clasificación pese a la derrota ante Sporting Cristal, mientras que Alianza Lima consiguió un triunfo valioso contra Sport Huancayo a falta de solo 3 fechas para el final del certamen, Sporting Cristal tenía la necesidad de conseguir la victoria para no desprenderse de la parte alta del tablero y lo consiguió, venció de local por 2-1 ante Universitario en el Estadio Nacional ante un gran marco de sus hinchas, los Celestes se mostraron superiores y lograron imponerse con los goles de Gustavo Casonati y Fernando Pacheco, el tanto del descuento de José Rivera puso en suspenso la contienda, aunque finalmente los dueños de casa obtuvieron un triunfo de oro, con este resultado, los dirigidos por Guillermo Farré escalaron a la tercera casilla del segundo certamen de la temporada, a la espera de otros partidos para conocer si tiene chances en el torneo clausura, asimismo subió al segundo puesto de la tabla acumulada y mantienen vivas las esperanzas de poder acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, considerando que solo los dos primeros lugares tienen este privilegio, Alianza Lima recibió a Sport Huancayo en Matute con la obligación de ganar, el equipo dirigido por Mariano Soso logró su objetivo, al imponerse 2-1 sobre el rojo matador con un doblete de nada menos que Paolo Guerrero, quien estuvo fino de cara a la portería rival y le permitió a los suyos quedarse con los 3 puntos, tras este resultado positivo se incrementaron las esperanzas del cuadro de la victoria que consiguió la igualdad de puntos que universitario. El elenco íntimo se mantiene segundo, ya que su clásico rival tiene mejor diferencia de goles en la tabla, además en el acumulado descendió a la tercera casilla. Por su parte, Sport Huancayo quedó sin chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2025, tras su caída en el estadio Alejandro Villanueva. Así, el rojo matador ya no tiene nada por qué luchar en las jornadas restantes del campeonato. Melgar se ilusiona con la Copa Libertadores, Melgar recibió a UTC en el Monumental de la Unza de Arequipa y pudo conseguir su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, alargando a 7 la racha de partidos consecutivos sin perder. Lejos de la pelea por el clausura, el rojinegro todavía aspira al segundo lugar de la acumulada para clasificar a la próxima Libertadores desde la etapa regular. Gracias a su triunfo por la mínima diferencia sobre el rival cajamarquino, con gol de Brian Blando, el equipo dirigido por Marco Valencia sumó tres puntos importantes que le permite escalar provisionalmente al segundo lugar del acumulado. Y lo vemos acompañado de la voz de Diego Revalian. Sí, lo primero que quiero decir es que estoy feliz de haberme recontra equivocado en la previa y que tanto José como Pedro tuvieran razón en que Cristal tenía maneras de ganar la U. Yo pensé que este Cristal, viendo el partido de Suyana, viendo los últimos partidos, no tenía forma de ganar la U. Y me meto bien un resumen porque creo que el árbitro no hizo un buen partido y yo creo que esta jugada de Calcatarra como mínimo es revisable para una tarjeta roja y mínimo es amarilla, o sea, no puede no ser amarilla. Y después hubo otra de Calcatarra que siempre en los primeros diez minutos pega dos y desde que lo hacía en Cristal, toda la vida, él una vez se quejó que los periodistas lo habíamos condicionado comentando y que por eso le sacaban amarillas y los árbitros lo seguían. No, en los primeros diez minutos siempre pega dos patadas, una o dos patadas terribles. Eran dos amarillas, pero seguro, seguro, como mínimo, si no era roja uno. Y acá comparto la pelota. El partido de Cristal fue impecable. Si partimos de la superioridad que se anunciaba de la U, por lo que había hecho muy bien la U en el año, yo pensaba que le podía hacer partido, pero no pensaba que le podía hacer partido de tú a tú. Y Cristal hizo partido de tú a tú, tan de tú a tú, que le hace sistema espejo, le plantea duelos individuales y le gana los duelos individuales por lo menos hasta el minuto 30, se los gana claramente. Y en el minuto 30 Cristal lo ganaba 1-0, ¿no? El partido de Cristal en general fue muy bueno, muy bueno de todo el equipo. Pero me quiero quedar con el partido, o destacar en el primer tiempo lo que hicieron Pretel y Casonati. Casonati anuló a Pérez Guedes. Pérez Guedes no jugó por la buena charla de Casonati, que además a eso le agrega un gol que es un punto de quiebre. Sí, no, de todas maneras. Le ganó el medio a Cristal. O sea, los tres del medio de Cristal superaron, justamente lo decías, como un valor de la U, ¿no es cierto? Fueron superados por los tres de... los de la U fueron superados en todos los registros por los del medio de Cristal. Y me parece que ahí estuvo la clave del partido, porque claro, Cristal no tuvo un gran ataque el día de hoy, nada que ver. Ataque no tuvo. Un ataque importante que inclinara el partido para ellos, no. Un partido normal en ataque, pero en el medio... La verdad es que viene cuando pasa González a jugar de delantero. Correcto, ya después. Más que Ávila y Cauterús. Por supuesto, entonces no, no, no. De hecho, a priori no entendí mucho la titularidad de Ávila, por ejemplo. No la entendí, pero bueno, el partido se lo... o sea, lo ganó. Yo no creo que Ávila haya jugado un buen partido, pero en todo caso igual el resultado primero se pone por delante también, y hay que reconocerlo. Y yo creo que Cristal también jugó el partido como una final. Parecía que Cristal, ganándolo, se metía en la consideración de ser campeón. Y no es el caso. Y lo jugó como si fuese a ser campeón, Cristal. Y por ahí me parece que... Se da la oportunidad de poder ser campeón. Bueno, se da la oportunidad, tienes razón, pero digamos... Que le abre la suerte alianza de poder ganar el clausura y jugar hasta el final. Es correcto, pero digamos, este... Me parecería que desde lo actitudinal, la uno es que estuvo mal, pero quizá le estuvo demasiado bien. Cada pelota era un planchazo, cada barrida, José, era la última pelota del partido. Sí, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Esto lo decía fuera de cámara, ¿no? Casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? A Universitario, que fue un concierto de centros, le hacen un gol de cabeza, ¿no? Es insólito, pero ocurrió. Hay un mérito tremendo de Cristal y algún desentendimiento en la defensa crema. Ahora, yo separaría en dos momentos el partido de Cristal, sobre todo casi casi en los dos tiempos. El primero, a ver, claro está que digamos la mayor cualidad que tuvo Cristal fue neutralizar al rival. Pero sobre todo en el primer tiempo se dedicó mayormente a esa tarea y en el segundo, a partir del minuto 50 y tanto, 60, se adueña de la pelota y empieza también a jugar con ella. O sea, pero obviamente, como bien señalan ustedes, no con tanto peligro, pero en la mitad de la cancha, evitando de esa forma que Universitario sea peligroso. Mira este minuto, 39, Cristal le mete seis hombres en ataque y adelanta a Pertérez para recuperar un rebote. Es decir, Cristal no es que se conformó con 1-0 y se replegó. En el segundo tiempo lo que le empezó a ocurrir es que le empezaron a faltar piernas para sostener esa agresividad. Había sido un equipo muy agresivo. Sí, claro. Y mete buenos cambios porque creo que lee bien que Polo estaba empezando a superar a Pajini, esto es increíble que no lo cobró como faul, y lo pone a Pacheco y en la primera jugada a Pacheco le responde con el gol, ¿no? Y también lo saca a Áviles en ese momento, lo manda a González y lo retrocede a Lora. Y por el otro lado, los cambios de Universitario no favorecieron para los intereses cremas, ¿no? Claramente, claramente los que salieron obligados por las circunstancias, llámese tarjetas amarillas, y yo creo que los que entraron no estuvieron a la altura de los que salieron, ¿no? Cuidó Cavar con 11, ¿no? que Bustos. Claro, obvio. Que dijo, esto me lo van a agotar. Sí, claro, o sea, fue casi una confesión de parte los dos cambios de Bustos sacando Calcaterra y Aureña, ¿no? Pero me parece que el gran mérito de Cristal es equipararle la intensidad a la U. O sea, creo que en Lima ningún equipo, por ahí alianza en algún momento de los clásicos, se la pudo equiparar, pero la U es un equipo que tiene un ritmo que es duro de manejar. Bueno, pero cuando Cristal tiró la pelota a Diego, la U no la alcanzaba. O sea, la U siempre estaba, digamos, un tiempo después. No llegaba a la pelota, no se la quitaba. Era más que todo por... De acuerdo, José, no es que fue peligroso, pero no es que... ¡No, no, no! Se la equiparaba a desneutralizarlo. ¡No! Después le quitaba la pelota y la tenía con más claridad. Sí, por supuesto. La jugada de Cauterucho, que es la primera jugada clara del partido, sí, ninguno había sido peligroso, pero mejores sensaciones dejaba Cristal. Porque ganaba las divididas, porque ganaba los duelos. Creo que Canchita también hizo un buen partido en la mitad de la cancha. Tapando Ureña. Tapó muy bien Ureña. Tapando Ureña. Le planteó un sistema espejo y González con Portocarrero, Pasquini con Polo. Y Cristal por arriba, bien. Sí. Bien. Era necesario. Era necesario para Romero, ¿no? Totalmente. Romero metido en el área, rechazó 500. Pero el chico opósito también jugó bien, ¿no? Sí. Individualmente, para ganarla a la U tienes que jugar a ese nivel, ¿no? No hay otra forma. Sí, Avila no apareció mucho en ataque, pero chambeó bastante, ya. Sí. Chambeó, rebotó un montón de pelotas, generó algunas faltas. Que fue... Para eso lo puso Avila, porque es un jugador más... O sea, para tenerlo en el centro, ¿no? Para hacer... Para juntarse con Cauterucho. La lincha de Cristal se estará preguntando, ¿y por qué no jugar así todo el año, no? Sobre todo en actitud defensiva, ¿no? Sí, claro. Porque en ataque de Cristal siempre ha sido un equipo que genera cosas, pero la actitud defensiva de los 11 jugadores de Cristal es la que si tuviera todo el año, González le cambió. Correcto. Sí. O sea, es lo que decía Pedro, jugar cada pelota como si fuera la última. Y eso es lo que pasó. O sea, la característica de la U y hoy Cristal tuvo esto, ¿no? O sea, la característica de la U y hoy Cristal tuvo esto, ¿no? O sea, la jugada de Cauterucho no es gol porque Britos le mete la uña. Ahora era offside. Sí, 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 sí. Si no, era offside. A mí me da la sensación que Britos se come este gol por no darle el rebote a Cauterucho. O sea, él va y cuando quiere agarrarla, cuando era de la última pelota para a lo mejor dar un rebote corto, pero estaba Cauterucho muy cerca, ¿no? Ahí lo condena Cristal el 2-1, perdón, o sea, lo condena al 2-0, a su equipo, pero luego lo salva porque esa del Santi González es un recontra tapadón. Era gol, era gol. Y luego, que increíble, ¿no? Como el 3-0 se pone 2-1 y se puso en entredicho la victoria de Cristal. Que yo creo que no estaba bien si lo empataba la U. Me parecería que fue superado la U. Cristal lo hizo mucho mejor y el gol de Cristal, si bien llega por un error de Britos, en ese caso si quieres, también llega por una valentía del equipo que, habiendo entrado Pacheco, se lanza al ataque igual. O sea, buscan profundidad, entra Pacheco y en la primera jugada, más allá de lo de Britos, buscan profundidad. Y me parece que Pacheco tiene un mérito de entrar al área, pisarla, levantar la cabeza y rematar. Que no siempre pasa, ¿no? Que no entró solamente, o sea, no es que metió un defensa para que controle a Polo, ¿no? Dijo, le voy a poner a uno que también lo ataque. Claro. Lo obliga a Polo a defender. Además, ya Cristal se había replegado más, ¿no? Y la U, por lo tanto, se había adelantado y quedaba despacio a las espaldas. Y tienes un rápido, ya tienes dos rápidos, Pacheco y Santi González. Por extremo, Cristal siempre tenía su prioridad en mérito. Y este es el gran acierto de Farré, es Sosa, ¿no? Sí. Lo puso a Sosa de corso, ¿no? Sí. O sea, lo puso de stopper como a hacer lo que hace Corso. Y ese bloqueo que hace es impresionante. Es constancial, sí. O sea, es un jugador inteligente, es un jugador que tácticamente siempre se le ha elogiado. Y terminó jugando de... De lo físico. Ahí no lo tenía. Lo hizo jugar de interior, lo hizo jugar de lateral, derecho, lo hizo jugar de extremo por un costado. Pero no lo había jugado, hizo jugar de stopper. A mí me dijeron hace un tiempo que el motivo principal por el cual le renovaban a Sosa es porque podía jugar de todo. ¿Y por qué es un jugador inteligente y es un jugador valiente? Pero es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Es súper importante. Es un jugador valiente. Que puede jugar de todo. Yo no arrancó, no iba al puto de extremo. Claro, claro. Lo he visto jugar de 8, lo he visto jugar de extremo, lo he visto jugar lateral, ahora lo he visto jugar de stopper. Sí, claro. Le salió muy bien. De todas maneras. No, la verdad el reconocimiento absoluto. Absoluto. Sin peros, sin matices para el planteo de Guillermo Farré. Porque además lo escondió muy bien. Hasta el final se pensaba que iba a ser otra alineación. Le hace sistema espejo. Le gana en el sistema espejo. Es un equipo más agresivo de lo que demostró a lo largo, no a lo largo de la temporada, pero en los últimos partidos. Y frente a un equipo que todos pensábamos que era favorito en la previa, se lo equiparó, lo superó y se lo ganó bien. Sí, de acuerdo. Como diría José, yo lo dije. Yo lo dije. El partido no lo ha ganado todavía la U por determinismo. El torneo. El torneo y el partido. Porque si lo ganaba el día de hoy la U, creo que me parece que ya había que decir que se vislumbraba un cambio seguro. Y yo lo veía por ese lado. Yo, mirando los antecedentes en los últimos partidos, decía, no hay manera de que este Cristal le daba partido a la U y la verdad se lo hizo. Y creo que además, a ver, el resultado termina dándole la razón a Farré y potencia el rendimiento y el planteamiento y el estrategia y todo. Pero aún si hubiera terminado empatado, también tendríamos que elogiar lo que terminó siendo el técnico de Cristal. Y bueno mis cracks peloteros, así despedimos al video del día. Gracias por acompañarnos. Comenta en un próximo video mis amigos y hasta la próxima aquí en Gol Viral.